En el primer operativo realizado en el municipio de Bosconia y en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, el Comité Interinstitucional de Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, Sictíes, incautó 32 individuos entre los que se destacan tucanes, tucanetas, mirlas serranas, mirlas marejas, canarios y guacamayas que fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Faura y Flora Silvestres CAF, donde están siendo sometidos a un proceso de rehabilitación para posteriormente ser liberados en su hábitat natural. El Sictíes, conformado por funcionarios de Corpo Cesar, miembros de la Policía Ambiental, el Ejército Nacional de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, el ICA, la DIAN, la Secretaría de Ambiente Departamental, entre otras instituciones, fue reactivado y de inmediato comenzó los operativos para decomisar especies silvestres, que en algunos casos son mantenidos como mascotas, son utilizados para su comercialización o para la gastronomía, por lo que el llamado es a respetar la libertad de estos individuos. Entra full. Los operativos de control del Sictíes continuarán durante todo este año con el fin de sensibilizar a la comunidad y contribuir con el equilibrio ambiental.